Sí, ya estamos desde esta mañana a las 5 de la mañana ahora a Nueva York y 6 de la mañana ahora a Argentina, acá en la Gran Manzana, donde mañana va a estar nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Comité de Descolonización de la ONU. Nueva York estuvo climáticamente hablando con una lluvia bastante fuerte esta mañana tempranito cuando llegamos al aeropuerto al JFK, a John Fisher del Kennedy y bueno, ahora las condiciones están un poquito mejor. Está previsto que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner mañana jueves a las 8 de la mañana al JFK acá en Nueva York, donde va a participar del Comité de Descolonización de la ONU, obviamente para reclamar y dejar postura sobre la cuestión Malvinas y también se espera que esté parte del Gabinete Nacional acompañándola y algunos dirigentes políticos de la oposición que no pertenecen al Frente para la Victoria, quienes ya llegaron, ellos también van a llegar mañana acompañados a la presidenta, quienes sí ya llegaron hoy a Nueva York también son los familiares y también algunos excombatientes de Malvinas, porque hay que recordar que también mañana 14 de junio se cumplen 30 años de la rendición de Argentina en Malvinas en la guerra en el sur del país. ¿Cuál es el clima que se está viviendo en este momento? Bien mencionabas que están llegando las distintas personas que van a participar, pero desde el lado de la organización, ¿cómo está previsto? Bueno, mañana está previsto obviamente que la reunión se desarrolle en la sede de las Naciones Unidas, que tiene la sede en Nueva York, que también va a estar por supuesto el embajador argentino en Washington, que es Jorge Arguello, acompañándola a la presidenta. Hay que decir que el cargo de embajador de Naciones Unidas todavía está vacante, todavía nuestra presidenta no ha decidido quién va a ocupar ese lugar, lo ocupaba Arguello, luego fue al ser designado por la presidenta Héctor Timmerman como ministro de Relaciones Exteriores, y él estaba en Washington, ocupó el cargo de Arguello y quedó todavía vacante el embajador de Naciones Unidas, que en principio aparentemente se definiría estos días, cuando esté acá en Nueva York, quién sería quien lo ocuparía la vacante, acá en las embajadas de Naciones Unidas, que la embajada argentina está justo al frente de Naciones Unidas acá en Nueva York. Ramiro Rearte, Pablo Ortiz, te saluda, buenos días. Quería saber si has tenido la posibilidad de chequear alguno de los periódicos de Nueva York, y cuál es la repercusión mediática que está teniendo esto. No, la verdad que no ha tenido repercusión, por lo menos en el New York Times del día de hoy, tal vez mañana los diarios reflejen algo de la reunión de la ONU, pero lo que es hoy, en miércoles 13, no hubo ninguna información o noticia crónica de lo que refleja mañana la reunión del Comité de Descolonización de la ONU.